Y hoy entra en vigor la ley del plan de acceso universal de salud, conocido como Obamacare, que es el eje de toda esta controversia. La secretaria de salud y el director de ACES abundan en conferencia de prensa sobre su alcance. Y nosotros te brindamos la información en directo con Charito Fraticelli, que se encuentra allí y nos ofrece detalles. Y, Bonnie, amigos televidentes, en estos momentos estamos en el periodo de preguntas y respuestas en torno a los detalles que se ofrecieron durante la conferencia de prensa sobre la implantación, a partir de hoy, del nuevo plan de salud y de acceso universal, conocido como el Obamacare. Un plan que, según se ha informado, estará impactando unos 225 mil ciudadanos, 149 mil que no tenían al presente un plan de salud y unos 76 mil que estarían recibiendo una reducción en su copago. Pero también se estuvieron respondiendo a preguntas y preocupaciones, no solamente de los medios de comunicación, sino que también nos hemos hecho eco de preocupaciones de varios ciudadanos, en el sentido de que si el cierre del gobierno en Estados Unidos en alguna manera estaría afectando el Obamacare, se informó que no, que sigue, empieza y continuará, que ya hay 925 millones de dólares, que es un gasto obligatorio, que no son gastos que se tienen que estar pidiendo aprobación anual y que, por lo tanto, ya ese dinero está. También se afirmó y se garantizó que estos fondos estarán disponibles hasta 2019 y que de allí, de aquí a allá y en lo que el Hachabay viene, estarían tomándose medidas alternas para garantizar un programa y un plan de salud para el pueblo. También se comentó sobre el hecho de que las agencias, las aseguradoras, los planes de salud estarán siendo sumamente agresivos en una ventana que comienza a partir de hoy, por los próximos seis meses, en torno a ofrecer planes de salud verdaderamente atractivos para las personas. Son muchas las interrogantes, estamos nosotros también en espera de nuestro turno de preguntas y respuestas, pero tendremos un reportaje completo sobre el particular en nuestra edición de las cinco de la tarde. Vamos, si tenemos el tiempo, poder escuchar parte de la conferencia de prensa. Es que ya cuando hay una persona con ciertas condiciones, ya no va a ser una decisión específica entre el doctor y el paciente, porque ya el gobierno se mete en el medio y entonces ya el gobierno estaría incluyéndose, por decirlo de esa manera, en otras consideraciones como el era del paciente, el historial de salud, etcétera, etcétera. O sea, que ya básicamente no va a ser una decisión el tratamiento de la persona entre el doctor y el paciente, sino que el gobierno entra a regular parte de eso. Esa es una de las cosas que ahora lo vamos a quedar. Esa sería la segunda pregunta. Vamos a contestar una vez. Primero, la de Medicare Advantage. En términos de Medicare Advantage, actualmente nosotros tenemos un programa que se llama Platino, que son personas que cualifican para Medicare, pero que son médicos indigentes. Y este programa, pues nosotros lo vamos a continuar. De haber una persona que actualmente está en Medicare Advantage y por los cortes no puede pagar ese tratamiento médico, obviamente, probablemente, esta persona va a cualificar para ser médico indigente. Por lo tanto, lo recogería el programa de Platino y caería pues dentro del plan de salud del gobierno, ¿verdad? Porque Platino son parte del plan de salud del gobierno. Vamos a la segunda pregunta. Independientemente que sea el gobierno, independientemente que sea la industria privada, no se puede discriminar por condiciones persistentes. Es ley federal. Así que independientemente que esté ahora en su cubierta privada, que no lo pueden discriminar, y pasa a algún plan del gobierno, como quiera no se puede discriminar por condiciones persistentes. Voy más allá, y esto más adelante lo anunciaremos, pero actualmente nosotros estamos empezando la construcción de unos programas para el manejo de condiciones crónicas, porque necesitamos darle un cuidado de salud y asegurarnos que se les está dando un cuidado de salud dirigido para solventar el dolor de esos pacientes que actualmente están sufriendo porque están a la deriva dentro del sistema, sea comercial o sea del gobierno de Puerto Rico. Tengo una pregunta, y es en el sentido, bueno, un par de preguntas. Una es, hay gente que se nos ha acercado y nos ha expresado que verdaderamente no tiene conocimiento ni ha sido debidamente orientado sobre el Obamacare, a pesar de que se ha estado hablando desde hace un tiempo. Ustedes por un lado sostienen que la ventana se abre ahora para los planes médicos, que el programa se implanta ahora, pero hay un desconocimiento bien grande en la población. ¿Cómo ustedes van a contrarrestar o cómo ustedes van a, o si lo tienen, una campaña que ya estaría a la par con la implantación del programa de salud? Para muchos pues estamos atrasados en eso. Bueno, vamos a contestarlo de esta manera. La oficina del Comisión de Seguro, a partir, no sé exactamente la fecha, no sé si fue esta semana o la semana anterior, comenzó con unos anuncios en donde establece cuáles son los derechos bajo Obamacare, y yo los he visto en la distinta prensa. Más allá de eso, también la oficina del Comisión de Seguro hizo un website que se llama planmedicogarantizado.com, y ahí hay detalles acerca de los programas, y también están todos los productos que ellos han aprobado, más las primas correspondientes a cada uno de esos productos. La competencia que ustedes hablan de las aseguradoras, pues que va a ser bastante reci, bastante atractivo para el que vaya a adquirir un plan de salud, precisamente por la competencia. Pero, ¿cómo se va a garantizar que no se afecte, uno, un aumento en primas, que se ha hablado pero siempre queda sobre el tapete? Número dos, que se les reduzca al proveedor de servicio lo que se le paga por el servicio en el plan. ¿Y cómo entraría triple S en todo esto con lo de la reforma, siendo el único plan asegurador? Bueno, déjame contestar primero la parte de la nueva cubierta. La nueva cubierta va a tener un proceso totalmente aparte a lo que es el plan de salud del gobierno actual. Por lo tanto, va a tener un proceso de propuesta aparte, y va a tener una operación completamente aparte. Ahora bien, eso se puede traducir a que puede ser un proceso con múltiples aseguradores, como puede ser un proceso con ninguno de los aseguradores. Así que, ese proceso operacional lo vamos a estar delineando, pero desde ahora les adelanto que es un proceso totalmente independiente al proceso actual de mi salud. Así que, triple S, no tiene que haber nada aquí. Aquí será un proceso aparte, tendrá su RSP aparte, y se escogerá aparte de lo que es el plan de salud del gobierno. Amigos televidentes, como ya les había adelantado hace un momento, previo a que escucháramos parte de la conferencia de prensa, tendremos más detalles sobre este importante asunto de salud en nuestra edición de las 5 de la tarde. Por lo pronto, desde Miramar, estos han sido David Solís y Charito Fraticelli. Regresamos nuevamente contigo, Ivonne. Gracias. 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 Gracias.